Te voy a caer, ese sufrimiento, que te fui yo A mí no te voy a caer, que vivas como él Sé que no eres, tu posición de hermosa Te vas a ver, te voy a caer, te voy a caer Si te vayas, te voy a caer, si no te vayas Si no te vayas, te voy a caer Si te vayas, te voy a caer Si no 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 te vayas, te voy a caer ¡Gracias!